Jesucristo Superstar, el musical, llega a Puebla el próximo 31 de marzo, 1 y 2 de abril, en Sala Forum, en San Andrés Cholula. La puesta en escena representará la obra internacional con un elenco de más de 70 artistas locales, nacionales y extranjeros. Indicó Marco Antonio Quintana, productor, director musical y actor principal, con una amplia trayectoria. Estamos muy emocionados de compartirles este proyecto, es el incipiente nacimiento de nuestra compañía Espacios Experimentales, con este primer montaje, es nuestro montaje debut, pero tenemos un gran elenco de talento poblano, de talento local, hicimos un buen trabajo de gestión, conseguimos los derechos directos desde Nueva York, y pues los invitamos, los esperamos en las funciones, lo repito, 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Los boletos se pueden adquirir en la página de internet taquillacero.com, con dos localidades de 330 y 440 pesos, un precio accesible. El montar una obra como esta es una oportunidad, no solamente de dar un espacio de solas y esparcimiento, sino particularmente, como a través de las artes precisamente podemos transmitir temas que son nodales para nosotros como humanos. Aún cuando está puesta en escena, es la primera que realizan como compañía, es la tercera edición que han efectuado. La primera fue en 2017 en colaboración con la UAP en el GCU, después llevaron a cabo una puesta en escena digital durante la pandemia, y nuevamente regresan a los escenarios de forma presencial. Quedaron seleccionadas las mejores voces de jóvenes talentos poblanos, actualmente nos encontramos ensayando dos veces por semana para practicar el montaje a cuatro partes. Marco Antonio Quintana invitó a los poblanos a acudir a este musical que promete dejar un buen sabor de boca con esta puesta en escena de Jesucristo Superstar. Con información de Ixel y Zamora, Alcance Diario.